Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy tenemos un día de esos grandes, tenemos quedada fotográfica de buena mañanita, hace fresquito, es un día fantástico, todavía está la luna por ahí afuera y vamos a ver lo que nos depara el día. ¡Vamos a por ello! Hoy traigo conmigo la Canon 20D, una cámara con un porrón de años a las espaldas, con una pantalla de 1,8 pulgadas testimonial, que es una risa para los estándares de calidad de hoy, pero que hace unas fotos fantásticas. Y ya estoy llegando a mi primer punto de encuentro, que es una parada de autobús y donde vamos a ir hoy es un sitio muy especial, que es la ciudad de las artes y las ciencias, en Valencia, y es un sitio súper fotogénico. La buena noticia además es que mirad el cielo azul que hay y eso que se esperaba hoy, lluvia, había un 30 o 40% de lluvia. Y aquí viene mi primer amigo, dispuesto a todo. ¿Qué pasa, Juanjo? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, y por fin hemos llegado a este marco incomparable. Estoy aquí con mi amigo Juanjo, esperando al resto. ¡Buenos días, Juanjo, otra vez! Vamos a ver lo que nos depara el día. Pero con estas luces, y esta arquitectura, todo puede pasar. Bueno, ya hemos recogido un amigo más y aquí vamos a disfrutar de la ciudad de las ciencias todos junticos. Vamos a por el resto. Bueno, aquí estamos buscando la luz, a ver si sale algo chulo y os lo vamos enseñando. De momento, la arquitectura es una pasada. Y como el entorno es como es, pues nos encontramos a más gente haciendo fotos. Aquí tenemos a nuestro amigo Alex, que está volviendo de la pesca. ¡Suscríbete al canal! Y aquí vemos un vídeo. al entretenimiento. Veo sábado por la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras la ciudad duerme. Fotos de 1900 a 1960. En el patio de la universidad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya de vuelta a casa. Hemos disfrutado de lo lindo. Han sido casi 6 horas haciendo fotos. Y espero que os haya gustado. Os mando un abrazo muy grande. Cuidaos mucho. Chao. Suscribíos. Dale a la campana.